Sé cuáles son los verdaderos enemigos, la gravedad y el tiempo. No me permiten volar, no me dejan ser eterno, a un sueño con espinas de los cardos. El amor nos duele, nos enseguece y somos como balas al agua, sin dirección, sin miedo. La misma mujer en la fila del teatro, pero se ha ido. El compañero de su lado, quiero dejar de pensar, porque siempre hay alguien perfecto, porque nunca puedo ser el mejor. No ven como lo intento. Sé cuáles son los verdaderos enemigos. No ven como lo intento. No ven como lo intento. La misma mujer en la fila del teatro, pero se ha ido. No ven como lo intento. No ven como lo intento. Elปatrao del teatro, pero se ha ido. Gracias por ver el video.